Está volando y está arriba. ¡Vamos, amigo! ¡Buen chico, Doc! ¡Doc, doc, doc, doc! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Doc! ¡Doggy! ¡Vamos! ¡Doc, doc, doc, doc! ¡Vamos! ¡Buen chico! ¡Buen chico, amigo! ¡Aquí tienes! ¡Buen chico! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Lo hizo! ¡Volaste muy bien! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico, amigo! ¡Hizo un pequeño círculo! ¡Doc hizo su primer vuelo y lo hizo muy bien! ¡Eventualmente aterrizó! ¡Doc!